Cambiamos ahora de tema, San Antoninas a través de asesorías públicas y personalizadas promueven el proceso de lactancia sin límites de edad, velando mitos y educando sobre la importancia de su desarrollo. Estudios comprueban que el periodo de lactancia en el marco de la libre demanda fortalece el vínculo nutricional y emocional entre la madre y su bebé. Vamos a conocer detalles en el informe que nos preparó hoy más temprano nuestra periodista Victoria Guerra. Tal como lo decía en la introducción, desde los estudios, un tema bastante importante que queremos desarrollar hoy es la lactancia. Hay un grupo de mujeres que asesoran incluso a algunas mamás que quizás son primerizas o no saben, quizás algunas acciones beneficiosas en este hermoso periodo que une mucho a la mamá con su hijo para conocer lo que desarrolla el colectivo Las Tetas No Calla. Me encuentro con una de sus voceras, Andrea Pacheco. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿cómo nace este colectivo y cuál es su función? Buenas tardes. Bueno, nuestro colectivo nace específicamente porque sentimos con Francisca, mi compañera, la necesidad de aportar a la comunidad en todos los temas relacionados con la lactancia materna y todos los mitos que yacen alrededor de ella. Hoy en día nos encontramos con madres que lamentablemente no tienen la información adecuada frente a su lactancia y con esto muchas veces perdemos lactancia. Así que con Francisca en el 2019 decidimos juntarnos, juntar nuestras ideas, nuestro compromiso con la comunidad y poder ayudar a las madres, decidimos fundar nuestro colectivo que se llama Las Tetas No Callan. Nuestro nombre específicamente habla de que las tetas no deben ser calladas. Hoy en día hay una ley que nos permite amamantar en cualquier lugar donde nosotras nos sintamos cómodas y creemos que la lactancia materna es totalmente beneficiosa, no solamente porque es un alimento, hay un beneficio socio y psicoemocional sumamente importante para quien toma tetas. Claro. Andrea, cuénteme usted, hablaba de los mitos. ¿Cuáles son los mitos que están instalados en la sociedad chilena? Uy, hay muchos mitos. Por ejemplo, que la leche se convierte en agua. Eso es totalmente erróneo, la leche jamás se convierte en agua. Hay niños lactantes que toman tetas, por ejemplo mi hija, hasta los dos años y medio y yo aún les doy beneficios con la leche que les entrego. Así que ese es un mito sumamente importante. La leche no se corta, no hay nada que corte la leche. Pasa que a veces algunas mamás con toda la motivación que tienen no logran. Para extender el periodo que ellas quisieran de amamantamiento. Eso pasa por la desinformación y para eso estamos nosotras. Junto con Francisca tenemos también redes sociales que nos aportan a entregar información a las madres. Nuestros canales de comunicación siempre están abiertos frente a dudas que se enfrenten con respecto a la lactancia y también nuestras asesorías individuales en donde les hacemos una charla a la madre y también les enseñamos diferentes técnicas para poder tener un amamantamiento correcto. Bueno, vamos a conocer entonces a Francisca también Ortusa, otra de las fundadoras de este colectivo. Me contaba fuera de cámara que usted tiene cinco hijos. Sí, cinco hijos. ¿Difícil la tarea? Sí, difícil. La maternidad es difícil con uno o con cinco, muy difícil. Tengo una de 16 y una de dos, así que tengo todas las edades, todos los cursos ahora en este momento en la casa. Me imagino. Y sobre eso le quería consultar. Si bien es cierto, este es un rol de la madre, en el caso suyo, que tiene más hijos y que quizás otras mamás tienen hijos, incluso que ambos pequeños se están amamantando si quieren extender este periodo. El rol de quien le acompaña, la pareja, el esposo o quien viva con ella, me imagino que es importante para el espacio. El rol del padre o de la persona del otro adulto responsable es sumamente importante ya que una madre, una puérpera, una madre que amamanta, necesita ser acompañada, ser contenida en algunos momentos. Esto también es importante en el momento del destete, cuando hay ya mamás que ya no quieren más seguir dando pecho por X motivo, que es el motivo de ellas, eso no se juzga. Es importante que haya un adulto responsable y acompañando a la mamá y al bebé. Porque, por ejemplo, si yo quiero dejar de amamantar, no puedo yo misma hacer dormir a mi guagua. Si es que se despierta en la noche, tampoco conciliar el sueño cuando ya es hora de dormir, porque va a sufrir, porque va a pedir pechuga, entonces siempre tiene que haber otra persona que acompañe. Porque la maternidad es súper difícil. No es la maternidad rosa que se pinta en los comerciales de la tele, la mamá peinadita, así como haciendo las cosas en la casa. No, es súper complicado. Ahora que muchas están trabajando desde la casa, aparte del trabajo normal con los hijos y domésticos. Sí, es terrible, porque la Andrea, en el caso de la Andrea, la Andrea es profesora, entonces tiene que hacer clases con su guagua. La Andrea hace clases dando pechuga. Yo estoy toda la mañana con mi hijo, que está en primero básico, dando pechuga y enseñándole a él, ayudándolo con la clase de la profesora. Entonces, nosotras las madres, en este momento de pandemia, somos profesoras, somos enfermeras, somos peluqueras, somos cocineras, somos absolutamente todo. También me contaban antes de estar en directo para nuestro informativo, que ustedes hacen asesorías también del sueño y la alimentación, y están certificadas a través de una institución extranjera. Sí. La certificación del asesoramiento a lactancia es de Prolactar España, una institución española, porque en España se ve mucho esto de la comadrona, del acompañamiento a la embarazada y a las puérperas. Ya hay varias instituciones en España que lo imparten, y aquí en Chile se imparte por medio de la Comunidad de la Leche. Nosotros pertenecemos a la Comunidad de la Leche por medio del GALM. Nuestro GALM se llama GALM San Antonio Litoral Central, que es el grupo de ayuda a la lactancia. Y ellas son las que imparten aquí en Chile ese curso. ¿Redes sociales dónde nos pueden ubicar? En el Instagram nos pueden ubicar en Las Tetas No Callan, y en Facebook Las Tetas No Callan Litoral Central. Asesoramos desde Santo Domingo hasta Algarroba. Muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa, y por ampliar las redes a la región metropolitana. Teníamos entonces en detalle lo que realiza este colectivo, en un tema, además de bonito, porque es la unión del hijo con su madre, también en la salud, realmente importante para que nuestros niños y niñas crezcan con la leche materna y así reciban todos los nutrientes que son naturales de la mujer. Adelante ustedes los estudios.